No solo los restaurantes han sido uno de los rubros más afectados por la pandemia. Su hermano, la hotelería, también ha sufrido, y mucho. Uno de ellos es el Hotel Director de Pitacura, que nos abre generosamente sus puertas para hablar de ello. Han sido 11 meses muy duros, la verdad. Nosotros cerramos en abril del año 2020, cerramos los dos hoteles. Y dijimos nos vemos en mayo, y nos vimos en marzo, un año después. Me afectó mucho, muy mal. Muy mal pasé porque lo vi a futuro y ya no sé, me afectó mucho. No tengo palabras para decirlo, pero me afectó demasiado. Ay, fue... o sea, como que me acuerdo y me dan ganas de ponerme a llorar. Fuimos pocos los que nos quedamos, y era terrible cuando pasábamos por, no sé, la terraza vacía, los salones de eventos vacíos, no había esa bulla, era como un hotel fantasma. Y de un día para el otro, Jerko se cierra el hotel, vamos a guardar en congeladores, vamos a guardar en las bodegas, vamos a inventariar todo y vamos a cerrar en tal fecha. Y es, obviamente, un shock tremendo. Ha sido un trayecto humanamente muy duro, la verdad. Dirigir una empresa es también preocuparse por familia, no solamente por trabajadores. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa muy cercana a los trabajadores, somos muy pocos, somos un núcleo muy pequeño de trabajadores. En algún minuto llegamos a ser 100. Nos llamaban los compañeros, jefa, cuándo abrimos, abrimos el otro mes. Que llevaba por años atendiendo, o sea, levantando de temprano y todo eso, era el ritmo. El ritmo me afectó porque quedé con las manos amarradas. Me sentí muy mal ya cuando volví, ahí fue diferente. Parte de la decisión del directorio fue no sacar a nadie, la verdad. Y además le prestamos apoyo financiero por un largo periodo de tiempo, la verdad. Cuando hablamos de los hoteles y su gastronomía, hablamos de tradición, ya que por décadas los hoteles fueron el refugio de la mejor gastronomía que podía contener un país. Eran el emblema, la imagen primaria de lo que entendíamos por cocina y territorio. En un comienzo cuando me llamaron para volver, era yo solo. Yo te digo, entrar a una cocina oscura, con así una capa de tierra, suciedad, de algo que ya cerraba, era algo muerto, y es un impacto. Porque siempre uno, en un hotel lleno de gente, en la cocina, como te decía, 20 o más personas bajo mi cargo, todo el día, full. Y entrar a una cocina yo solo, y ponerme a limpiar solo, y ponerme a revisar los congeladores, y empezar a ver cómo están las cosas, es un golpe bien fuerte. Pero también así de fuerte eran las ganas de salir pronto, de poder empezar a generar venta, que vengan clientes, para a través de eso poder traer a mi equipo, traer a mi gente. Nosotros prestamos un servicio, y el servicio, más allá de la infraestructura, se diferencia por las personas que están atrás. Ya tengo ocho meses esperando a Martín Baltasar, muy feliz, muy contenta, y orgullosa de seguir dando la cara aquí en las cocinas. Siento que cada uno de los cocineros que estamos acá, lo que más entrega es amor, cariño, y valoramos nuestros ingredientes, y tratamos de resaltar todo lo que Chile tiene, que al final para eso estamos nosotros. Trabajando como cocineros voy a cumplir 20 este año, y metido en la cocina, 25 ya metido ahí. ¿Cuántos años acá en el Hotel Director? Los 20. Los 20, sí. De los 15 años que estoy acá ya, entonces tengo 12 años, 12 años ya en las cocinas chilenas acá. Yerko, estamos usando esturión. Esturión. Es un pescado que no se conoce mucho en Chile, se conoce, no, de Rusia, del caviar. Claro. ¿Por qué estamos usando esturión? ¿Y cuál es la cualidad que tú crees que tiene el esturión? Bueno, estamos usando esturión, ya que está llegando a Chile, pero no lo traen de Europa. Tienen las piscinas, cultivo acá, en peñaflor, y es un producto que conocí hace poco. Me gustaron sus características, porque es una carne firme, sabrosa, y que no pierde textura al cocinarla. Yo nunca lo había probado, jamás, aparte de ver en algún video o cuando mostraron el proceso del caviar. De la extracción del caviar. De hecho, el principal motivo por el cual lo trajeron acá... Es por eso. ...para el caviar, pero para poder cosechar el caviar, demora 10 años. ¿10 años? 10 años el pescado tiene que tener de edad para poder ya sacarle el caviar, y en este momento tienen 8 años. Entonces, de momento, además, están aprovechando la carne solamente de los machos, que es la que tenemos acá. Mira qué interesante es. Probé de distintas formas. Crudo, en tataki, en ceviche, en sashimi. Probé cocido, hice chupe, hice en escabeche, lo hice frito. Y en realidad es súper versátil. Ahora que ya tenemos el sofrito, se redujo, está casi sin líquido. Vamos a subir la temperatura. Y vamos a apagar con vino blanco. Mira, ahí suelta todo. Aquí suelta todo, deslazamos. Deslazamos y se forma una especie de salsa. Ya a continuación vamos a aplicar la leche que la licuamos con pan, para llevarle la cremosidad clásica de un chulo. Cocina, cocina, cocina. Esto es. Sartén, sofrito, aliño, sabores, intensidades y viscosidades distintas. Además, gracias. Esta es. Nada más. Antón, Gracias. 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 Es un cremoso de palta. Perfecto. Y tiene una florcita. Una florcita de ajo. Una flor de ajo. Perfecto. Del jardín del hotel. Exacto. Que no es la planta de ajo bajo, pero es parecida. Se le llama así. Claro. Qué versátiles pescadas, ¿eh? Sí. Queda súper rico. Queda muy bien. Y cremoso, suave. Sí. Y yo siento que el cochayuyo refuerza el sabor marino, ¿no? Eso. Sí. ¡Mmm! Me encantó. Qué bueno. Y como chupe, creo que también sería golazo. Ahora, claro, esta preparación es novedosa, ¿no? Te llama la atención. Una croqueta, una esfera, con tantos sabores. Pero creo que también como chupe funcionaría muy bien, porque está delicioso, es muy delicado. Muchos sabores, ¿no?